buenas buenas llegó la hora de un nuevo tier list esto es después del parche de balance de grid y al inicio de la temporada 2 de pokemon unite voy a empezar con unos placeholder que tengo acá para guiarme en el resto de la guía o del tier list primero explicar qué significa cada uno de los espacios en el tier list tenemos el best o team que es el mejor equipo ahora hoy uno por uno explicando luego tenemos el cambio plate que significa se puede jugar es jugable completamente sin best o team significa usted puede jugar tranquilo porque no va a perder por composición de equipo puede perder por manco puede perder por tomar malas decisiones por falta habilidad porque se le fue el internet pero no por los pokemon que escogió llevar luego tenemos el cambio plate que tal vez no sea tan bueno pero la razón de su derrota igual no va a ser los picks que lleva el try to avoid el try to avoid significa que si se puede evitar no lo lleve hay una razón por la que están ahí y ya los voy a ir explicando y el god is me a game o el diosito diosito soy yo de nuevo es algo crítico sí bueno entonces voy a empezar lucario porque está acá porque después de bueno no ocupo decir que es solamente la liga imperial y muchas de las cosas están acá van justificadas con la liga imperial pero esto no lucario definitivamente es el mejor pokemon define el meta el lucario en este momento impacta mucho la partida no importa qué tanto se fea un jungla por ejemplo el impacto en lo durante los niveles del minuto 7 tal vez al minuto del minuto 7 al minuto 2 de la partida es extremadamente fuerte el impacto que hace y puede definirlo ahora tal vez el ley que no es tan extremadamente fuerte sigue siendo fuerte pero no es tan fuerte como el de otros pokemon pero ya no importa porque ya puso su equipo en una ventaja enorme además y juega con power up punch igual puede asegurar objetivos puede asegurar sap 2 por ahí va a ser counter a venasor que es muy fuerte en el meta y bueno otros otros casos de otros pokemon que casi son injugables por el hecho de que existe lucario luego tenemos a greninja que personalmente no lo pondré ahí pero después de los resultados que ha estado dando la liga imperial y siendo después de verlos todos los screenshots de la liga imperial el pokemon con mejor win rate entonces hay que darle el beneficio de la duda y ponerlo ahí ahora qué pasa que no cualquiera con mucha facilidad puede agarrar a greninja y sacar resultados pero no se puede negar que si impacta positivamente y que al menos en la liga imperial ha estado ganando más que otros pokemon ahora tiene mejor win rate por una razón es el mejor win rate en este momento por una razón porque lucario está en los dos equipos entonces siempre gana una y pierde una en cambio greninja es muy común que sólo lo lleve un equipo y cuando ya es en un equipo y este equipo gana dos veces y luego otra semana gana una o dos veces con con greninja entonces saca la ventaja en win rate pero que no tiene muchos juegos pero si es el mejor win rate entonces vamos a dejarlo por acá venusor que creo que después de lucario el poco más usado el que más impacta el que se llama mayor cantidad de kills el que todo el mundo cuida en la cara del equipo entonces es indiscutible su lugar luego tenemos el norlex el norlex está acá por taco taco la nivel 3 el smite por decir de una forma haciendo smite la habilidad para pegar el último golpe de un audino o de un mono o lo que sea siendo esta la situación en el 3 el norlex no pierde contra nadie entonces si el norlex pega el taco y se lo va a ganar por eso también yo estaba invadiendo jungla con el norlex porque no hay forma de que un jungla le robe eso el norlex siempre lo va a ganar el de ghost suporte indiscutible y bliszy cualquiera de los dos se puede usar el de ghost un poquito superior a bliszy pero depende depende bastante del equipo hay equipos que queman objetivos en cuyo caso es mucho mejor bliszy y hay equipos que tienen peleas más largas en cuyo caso me gusta más del dios y luego vamos con los que se pueden utilizar que tenemos la mister man pikachis dos van juntos uno no se juega sin el otro porque la gracia lo que sea lo que se ha descubierto es que usted puede Setear kills en early game muy fácil con pikachu electro web y mister man pared el daño que hacen es suficiente para bajar casi que cualquier target en el bot lane es espameable fácil de utilizar pero requiere coordinación de los dos de los dos jugadores por lo tanto palma de la liga imperial no se ha visto en ranked solo se ve en equipos de alto nivel y les va muy bien pero requiere coordinación durante toda la partida main pega una pared pikachu pega un stun main pega confusión contra la pared pikachu pega sus no recuerdo que es thunderbolt no se pega los rayos en AOE tienen que jugar así si esto no se hace entonces su eficacia baja muchísimo y la razón para usarlos también baja bastante luego hablemos de otra vez de los tanques de hecho voy a aprovechar y voy a grabar todos los tanques de una vez tenemos los norlegs de acá si tackle early games victoria ya sabemos lo que aporta wiggly se juega más como un tanque que como un support con su misma función hacer cc incomodar dormirlos su pasiva recibir golpes blastoids igual hacer pill cc pero lo que pasa es que si están en línea contra un snorlax snorlax se va a llevar el farm y pokemon con menos experiencia valen menos entonces solo por el hecho de que en esa 3 línea snorlax casi siempre va a ganar en los objetivos vale más snorlax al menos en early game después yo diría que blastoids es mejor opción o después de tal vez a nivel 8 es mejor wiggly porque a nivel 8 ya tiene la ulti pero en una línea normal donde no hay kills no pasa nada y todo lo que se hace es farmear gana por mucho el norlegs y no es que el norlegs deje ser útil después con el zentón y la pared y reposicionar pero la razón por la que es superior es por ganar un farm dairy slow bro trate de evitarlo manos mueven trate de evitarlo gardevoir digo gridan se puede jugar se puede jugar ahora el estilo de gridan es diferente hay que ver con el nerf como lo va a estar jugando la gente pero gridan se juega algo parecido a como si jugaba cross tool que es de estar farmeando anotar farmeando anotar por la dificultad que hay de pararlos y de matarlos es el estilo de juego que se está utilizando también eso les consigue ventaja de nivel para estar peleando y estar fuerte durante toda la partida ahora con el nerf y bueno el buque arreglaron completamente jugable el pokemon pero en una composición de equipo donde va a ser una teamfight 5 vs 5 sigo prefiriendo a blastoys, a wiggly y a snorlax hay que ver porque gridan antes llegaba y limpia la pelea ahora no espero que llegue y limpie la pelea pero si puede impactarla positivamente se puede jugar si solo que snorlax al menos por ahora snorlax luego ninetales trate de evitarla tenemos el talonflame trate de evitarlo ahora hay un argumento sobre si se puede o no usar el talonflame ok, se puede jugar pero cuáles son las condiciones para jugar un talonflame su equipo inicia su equipo tiene daño su equipo es completamente independiente y usted puede llegar y rematar puede llegar y reposicionarlos puede matar a alguien importante como en el otro equipo pero es confiable no requiere bastante habilidad pega duro pero se muere fácil y un pokemon que se muere fácil significa que probablemente se muera le den 25 segundos de respawn time o 40 porque va a tener kills y no va a estar para la pelea final tiene cosas a favor como que puede robar objetivos entonces es jugable dejémoslo con que es jugable tiene mas escape que ser ahora entonces eso si se lo voy a dar tiene mas para robar objetivos que ser ahora también se lo voy a dar entonces vamos a dejarlo ahí cinderace uff vea yo diría que trate de evitarlo primero los resultados de la liga imperial hasta el momento el conejo han sido negativos no ha impactado las partidas positivamente en general es un pokemon que requiere mucha habilidad del jugador y el equipo tiene que entender la función del pokemon no se puede tener un snorlax iniciando si el cinderace no esta en rango por ejemplo porque nada hace no se puede tener por ejemplo blasto y dulteando para matar a alguien porque el conejo va a necesitar el bodyburger para defenderlo luego consume muchos recursos necesita mucho farm para ser útil es fácil de sacar de la partida es una kill que se puede buscar en late game yo lo dejaría completamente en fright to avoid por el momento su función yo diría que greninja lo hace mejor greninja otorga prácticamente el mismo daño pero tiene mas escape mucho mas escape y y si ademas cuando hablamos de jungla por el momento para mi el mejor jungla sigue siendo venusor porque la ventaja a nivel de venusor impacta mucho y no consume recursos ven que venusor es independiente se le reduce el daño se cura tiene velocidad de movimiento hay que cuidarlo pero no tanto no tanto es mucho mas permisivo Silvion no hay linea de Silvion que se pierda contra una linea que no tiene Silvion eso no pasa si Silvion esta en una linea agarra a nivel 4 la linea ya se ganó a menos de que haya un Silvion en el otro equipo por ejemplo hemos visto al juego de ayer de 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 en el momento que que Silvion llego a nivel 4 se acabo la linea para el otro equipo completamente se acabo la linea ok vamos a ver que queda con el 10 soy yo de nuevo por favor estos están aquí no deberían ser jugados hay justificaciones como Gengar en específico Gengar puede matar a venusor ganar la partida ahora donde lo van a mandar van a sacrificar un venusor por un counter de venusor y con que mata los otros 4 entrega los otros 4 del equipo digamos usted mata a venusor y después que que va a pasar eh usted usted está llevando jungla me imagino eh creo que no ser counter de un pokemon en específico solo funciona si usted también puede ganar la partida por ejemplo venusor digamos que Gengar lo mata está bien pero que pasa que pasa que Gengar queda ahí y se va a morir de algo o se escapó y ya no hizo nada más porque ya no puede ir a buscar otra kill en cambio venusor en un caso que mata a otro jungla como Cinderace queda vivo con velocidad de los movimientos se cura y puede ir inmediatamente a buscar más kills hacer más daño en la pelea Absol probablemente la misma razón el entra mata algo lo matan o se escapa y luego vuelve a entrar y lo mata Machamp es bueno si pero no como que no encaja en el meta no ve a donde llevarlo no puede asegurar farm le cuesta mucho subir de nivel si yo lo evitaría completamente bueno y esto ya sería el tier list de CDY sale hasta la semana que viene espero que hayan algunos cambios en el meta para ese entonces y si es así voy a actualizar nuevamente el video si llegaron hasta acá muchísimas gracias traten de no enojarse por lo de Cinderace yo sé que les gusta usar ese conejo pero si no sirve no sirve que puedo hacer cuando la gente justifica la gente a veces justifica el conejo pero a la hora de la hora que ocupan ganar una partida no jueguen el conejo porque saben lo que están haciendo yo sé que en el fondo lo saben bueno nuevamente gracias hasta la próxima